Ahmed Esca se revela con tapeto por pérdida de Panamericanos. Le dijo de todo y defendió a fondo a Barranquilla. Además de criticar la gestión de la ministra, Rodríguez también la calificó a ella como un incapaz en todo el sentido de la palabra. La decisión oficial de Paranesport este jueves 1 de febrero de que los Juegos Panamericanos 2027 ya no se llevarán a cabo en Colombia, no solo generó indignación en varios sectores del país, sino que el mismo presidente Petro salió a responder ante la determinación del organizador. Ahora la candidatura para la organización de las justas está en Transmunción, capital de Paraguay, y Lima, capital de Perú. El jefe máximo del pacto histórico, a través de su cuenta oficial de X, manifestó que el verdadero culpable por el desastre de las justas es el gobierno del expresidente Iván Luque Márquez. El gobierno de Duque incumplió con los organizadores de los Juegos Panamericanos. Así lo hice la carta que me envió el Comité Olímpico. Nuestro gobierno tenía plazo para pagar hasta el 31 de enero de este año y se les hizo saber que se pagaría antes de llegar a esta fecha. Los organizadores del torneo suspendieron el acuerdo con Colombia. Ya había un compromiso del presidente de la organización con el presidente del Paraguay. Este tipo de maniobra no debió hacerse burlándose de Colombia, dijo el presidente. Ante la polémica que desató y que está abarcando la coyuntura del país en estos momentos por la pérdida de una importante competencia para la ciudad de Barranquilla, el representante de la Cámara, Ahmed Skaf, ha hecho varias publicaciones en su cuenta de X al respecto. La más reciente fue una respuesta en la que no solo responsabiliza al gobierno del expresidente Iván Duque por el tema de los Juegos, sino también al gobierno de Petro, por la parte de compromiso con los pagos que debía realizarse. ¿Incumplió Duque? Sí, lo hizo. Es la absoluta verdad. El primer incumplimiento se dio en ese gobierno del Centro Democrático, partido al que no pertenezco y el que no esperaba nada, señaló en su cuenta de X. Skaf no dejó títeres sin cabeza y también culpó a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, por no pagar en diciembre, porque según sus propias palabras le dio miedo girar tanta plata. En sendos mensajes, el representante también señala que tenía muchas esperanzas de que con Petro los Panamericanos se convirtieran en una realidad, pues había una palabra empeñada de por medio. Cuando mi presidente tomó las riendas, ese sí de mi partido, Colombia Humana, yo de verdad esperaba, porque lo conozco y apoyo y sé lo mucho que quiera Barranquilla, que el último acuerdo que se hizo en Casa de Nariño para no perder la sede de los Juegos se cumpliría a rajatabla. Era palabra empeñada, dijo. Dejé de defenderla y de justificar su incompetencia. De nuevo, Skaf comienza a desgranar cuál fue el acuerdo de pago que se hizo en la actual administración, pero en el que también hubo responsables que no se comprometieron ni con Barranquilla ni con el país, y hoy la consecuencia es perder esta competencia. Pagar en diciembre 4 millones de dólares y pagar en enero otros 4 millones de dólares para enderezar el curso de una relación que venía a chueca con Panales, por señaló. Ante ese compromiso que no se llevó a cabo, Skaf manifestó que lo único que quedó demostrado por la falta de seriedad y que somos negligentes, poco confiables. La sede la perdimos justamente porque en diciembre, arroba mindeportecolm no hizo ningún pago, se pasó por el forro de acuerdo. Es decir, lo pactado a final de año en este gobierno se incumplió, y con eso demostramos que no tenemos seriedad, que somos negligentes, poco confiables. No hablemos más de Iván Duque, por favor, que ese señor no es quien manda actualmente en palacio, expresó el congresista. Además de criticar la gestión de la ministra, Rodríguez también calificó como una incapaz en todo el sentido de la palabra, y sigue ahí, en su cargo, como si nada, lo cual es indignante para Skaf ante el desacierto y la vergüenza que hoy sume al país. Por este hecho, le expresó a Petro que deje de defender a Rodríguez, si Astrid hubiese pagado a tiempo el dinero que debíamos transferir en diciembre, no enero, como afirmas, nada de esto habría pasado. Por respecto a la ranquilla te pido que dejes de defenderla y de justificar su incompetencia. Reconocer con humildad el error En medio de la situación que se ha generado en torno a las justas, Skaf le envía un sentido mensaje a Petro diciéndole, lo mínimo presidente Petro Gustavo es reconocer con humildad el error, y no buscar culpables en otro lado. Pero también le recalca que es su aliado incondicional, de charista no tengo un pelo, te digo lo que te digo desde el más profundo respeto y cariño, pero antes que petrista congresista del pacto me debo a Barranquilla, mi tierra prometida, y Barranquilla merece una respuesta distinta de tu parte. Y por eso resulta y le recuerdo al mandatario que repara a Barranquilla ante este gran error, porque esa ciudad votó para que hoy ocupe la casa de Nariño. Lo mínimo es reconocer el daño, que si lo hubo, y reparar una ciudad que te apoyó para que tú estuvieras donde estás. De un gobierno progresista espero más autocrítica, no espejo retrovisor buscando responsables en el pasado, recalcó.